muy buenas tardes indalo fanático indalo fanática una vez más estamos en tu canal amigos y esta vez os traigo que os traigo no sé si lo conocéis mucho tachán clas que sí nos recuerda a la canción de flash de wing pero bueno que esto pues en breve sabéis lo que es para mí para mí mejor jugar acá de mesa que hay es decir está medio camino entre un futbolín y un aire hockey quieres saber más detalles pues dentro vídeo bueno pues aquí tenemos el cracks viene de la compra una tienda que se llama se vende bueno pone ese vende o sea que yo lo tomo como que ese vende vale ese bueno ese vende una tienda segunda mano vale este juego lo pillo yo la versión alemana que ven las instrucciones en alemán francés e italiano creo pero me da bastante me da igual porque me ahorraba 20 euros respecto al nuevo y éste estaba nuevo según me ha dicho este hombre de la tienda ese vende yo lo tomo como ese vende porque queda mejor si la suena como ese será y vende pero si ese vende pues bueno que lo corrija en los comentarios y saltar pascual bueno pero me enrolla más que aquí tenéis el juego tal class hay poco vídeo en español de esto así que que me por eso estaba yo interesado en hacer un vídeo porque como digo he visto pocos vídeos sobre sobre el tema en inglés y mucho y ahí de hecho hay torneo hay muchos vídeos de torneo en alemán en inglés pero en español no he visto nada excepto un par de reviews y creo que es un juego para prestarle bastante atención bueno pues ya está procedemos a abrirlo perdonad que es que no tengo mucho espacio no puedo grabar en la otra en la otra mesa que tengo de unboxing por aquí se abre está vamos a comprobarlo porque no lo compro todavía así que lo estáis viendo conmigo veis aquí así que voy a sacarlo por aquí pues pesa la mesa pensaba que era más más endeble pero pesa la caja la vamos a dejar por aquí al lado que por el momento no tiene nada más simple y llanamente tachán esto vamos a ver si puedo recolocarlo esto que se vea un poquito mejor por aquí vale muy chulo vamos a quitarle el papel de burbuja si puedo hasta que lo ha pegado vale es bastante grande la mesa esto fuera por aquí lo guardamos la caja y aquí lo tenemos amigos ahí está el clax las instrucciones como he dicho en perfecto alemán francés italiano pero bueno me da igual porque las reglas ya las seis son bastante sencillas y en breve os lo voy a explicar a poco tiene por aquí ya no me ha gustado esto esto por aquí está despegado no me ha molado no me mola ni un pelo a mí esto no me molan pero no 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 esta burbuja aquí no me molan no sé qué es esto pero voy a ver si esto se tiene arreglo porque si esto no tiene arreglo no me mola son cosas que pasan y ahora mismo voy a ponerme en contacto con el vendedor y a ver si me ofrece alguna solución chasco chasco totalmente aquí como vemos tiene lo de la lo de los imanes que es bastante duro y estas son las clavijitas que van aquí ya explicaré cómo van pero esto esto no me mola así que no lo quiero voy a intentar descambiarlo y a ver qué solución me ofrece el vendedor y 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 Gracias por ver el video.